Irina Baeva agradece a su suegro por el apoyo y por la bendición que le dio a su relación con Gabriel Soto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una de las supuestas mujeres más queridas del espectáculo es Irina Baeva. Ya sabemos que desde que apenas inició su relación con Gabriel Soto ha estado en el foco de atención. Sin embargo, recientemente ella acaba de recibir el apoyo completa y totalmente de su suegro, quien reiteró que nunca había visto a su hijo tan feliz. Recordando un poco lo que ya te había platicado, el papá de Gabriel Soto estaba en una conferencia que dio Irina Baeva, cuando los medios simplemente lo querían entrevistar. Al señor lo cuestionaron sobre qué pensaba acerca de la relación que tenía su hijo con Irina Baeva, a lo que él mencionó que jamás había visto a su hijo tan feliz, además de que le daba el apoyo completamente por si quería casarse con Irina Baeva. Obviamente Irina Baeva tenía que externar su agradecimiento a su suegro, y es que ella se lo agradeció con todo el corazón, mencionando que es muy cierto. Y es que ella ha mencionado en diversas ocasiones que ella siempre es la criticada, que nunca le dice nada a su novio Gabriel Soto. Y es que de hecho gracias a una oleada de comentarios negativos, su ponencia en el marco del Día Internacional de la Mujer fue cancelada. De igual manera en ese momento Irina Baeva quiso agradecerle tanto a Gabriel como a su suegro, por el apoyo que han tenido y que le han brindado en todos sus proyectos, y que de hecho no podía estar más feliz. A ver, esto pasa con todo el mundo. Yo creo que a nadie le molesta que su suegro o suegra hable bien de ella o de él. Digo, es algo pues normal, ¿no? A mí en lo personal no me molesta que hablen bien de mí. O sea, el problema está cuando hablan mal, pero cuando hablan bien de ti y dicen cosas bonitas, chulas y bellas, pues se agradece, se dice, ah, pues qué amable eres, qué lindo, muy amable, pero pues es algo que no sorprende. A mí, por ejemplo, me sorprendería que de un día para otro, Laura Bozzo empezara a hablar bien de Irina Baeva. Esa sí sería una tremenda noticia, la cual Irina Baeva sí debería de publicar en todas sus redes sociales, tapizar México completamente con esta noticia. Pero como no va a suceder, no va a pasar. Por su parte, Geraldine Bazán ahorita está en el top de su vida. Ella es una mujer guapísima, es una tremenda actriz, es súper exitosa y obviamente está muy a la moda. Y es que déjame te platico que la actriz Geraldine Bazán se estaba grabando en la aplicación TikTok y dio una tremenda indirecta para su ex Gabriel Soto. La artista publicó en TikTok un video junto con su amigo Federico Díaz. Definitivamente este es uno de mis videos favoritos de TikTok. En primera la actriz se ve guapísimo, Federico también se ve muy bien, pero la canción que suena de fondo fue lo que realmente me mató. Lo que se escucha es algo así. Ay, qué heavy, estoy sin ti. ¿Qué tú pensabas que si me soltabas yo me iba a morir? Después empieza una tremenda música de fiesta y ambos se ponen a bailar. Y es que este video no se quedó solamente en TikTok. Obviamente tenía que pasar en televisión. Este material fue difundido en el programa Sale el Sol, donde todos mencionaron que era una tremenda indirecta a Gabriel Soto y a Irina Baeva. Muchos de los seguidores mencionan que esto es poco probable, ya que este video fue subido desde la cuenta de Federico y no de la de Geraldine. Pero bueno, o sea, a final de cuentas ahí sale ella. Pudieron haber escogido cualquier otra canción, pero no, tenían que elegir esta con una tremenda y chula letra. Mientras tanto, en una edición de Suelta la Sopa, el conductor Lucho Borrego arremetió en contra del padre de Gabriel Soto y apoyó completamente a Geraldine Bazán. Después de ver la entrevista que le hicieron al padre de Gabriel, el conductor se vio bastante molesto y dio su opinión al respecto. El presentador de Telemundo recordó que estas mismas palabras las dijo Don Francisco en la boda de Gabriel y de Geraldine. Geraldine. Él mencionó que es obvio que el papá va a querer lo mejor para su hijo y que qué bueno que lo vea feliz, contento y extrovertido en la vida. Pero que también recordaba que Don Francisco había mencionado estas palabras el día de la boda de Geraldine y Gabriel. Él mencionó que el padre de Gabriel se va a solidarizar con él, esté con quien esté, lo va a apoyar completo y totalmente. Yo ya me imagino la escena. Vamos a imaginarnos que Gabriel Soto, por alguna u otra razón, termine con Irina Baeva y que de repente Gabriel anda, no sé, con Maite Perroni. En ese momento le van a preguntar al padre de Gabriel Oiga señor, díganos, ¿usted qué piensa acerca de la relación que tiene Gabriel con Maite Perroni? Y él va a responder Yo me siento bastante feliz, me gusta ver a mi hijo feliz, está mejor que nunca. Después Gabriel va a terminar con Maite Perroni y va a andar, no sé, con Lupillo Rivera. Y le van a hacer exactamente la misma pregunta. Oiga señor, ¿y usted qué piensa acerca de la relación que tiene Gabriel con Lupillo Rivera? A lo que él va a responder Muy bien, me siento feliz, él está mejor que nunca. Y así consecutivamente él va a parecer una grabadora que simplemente le tienes que oponer stop y play. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú a qué pareja prefieres. Irina Baeva y Gabriel Soto o Gabriel Soto y Geraldine Bazán. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.